Carlos Pereira, hay que recordar, está saliendo de la otra puerta, ahí justamente. Carlos Pereira es justamente, ¿cómo le va el director, presidente de la STP? Pero en su calidad de que mañana tiene que ir a la comisión por el caso Méser. ¿Qué podríamos decir sobre eso? No, mañana no me toca a mí. ¿Cuándo le toca a usted? No sé, todavía no recibí la notificación. ¿Qué podríamos decir sobre esa situación del caso Méser? Que tendrían que preguntarle ya. Y bueno, cuando me convoquen, seguramente voy a saber cuáles son las preguntas que tienen para mí. ¿Y qué se puede aportar? No podría decir nada. Y yo creo que las investigaciones están hechas en base a todo lo que el banco ha hecho en su momento. Y cuando a mí me convoquen, ahí voy a saber de qué se tratan las preguntas que tengan que hacer la gente de la comisión. ¿Y cómo califica este llamado hacia su persona? No tengo ningún calificativo. Seguramente como ex-presidente me estarán convocando así como a las demás personas. Habría que preguntarle a la gente que está en la comisión. ¿Cree que puede avanzar más esta investigación y que tenga una incidencia de esta comisión? La verdad que no tengo respuesta porque todavía no tengo a la vista ningún cuestionario. Me gustaría evaluar primero cuáles serían los cuestionarios establecidos. Y en base a eso vamos a estar respondiendo conforme. ¿El banco se obró conforme a las reglas en su momento? Perfectamente, claro que sí. Está todo en los informes que se han realizado y hemos hecho absolutamente todos los procedimientos que corresponden conforme a las normativas vigentes y a los reglamentos establecidos y a las disposiciones demandadas del... ¿La gente del Senado le envió ese cuestionario titular? No, todavía no. Yo no recibí todavía nada. Solamente es lo que están en los medios. Si es que ocurre el llamado, pues estaré ahí como corresponde. Mañana eso es ministro, ¿verdad? Mañana usted fue el citado. No, no, no. A mí todavía no me convocaron. Bueno, es lo que señalaba el actual titular de la Secretaría de Técnica de Planificación, Carlos Pereira.